Lo que más me gusta es que trae mucho beneficio para otra persona y que es algo interesante sobre los peces y esas cosas. Primero en el tanque de peces están los peces, después pasa la bomba de agua donde se forma el nitrato y manda todas las tuberías donde están las semillas. Luego baja el tanque de peces y es como una rotación que hay ahí. Aquí tengo, porque con este creamiento puedo ayudar a otras personas y así puedo enseñarle a otras personas para que crean en su casa. Bueno, la actividad que tenemos ahí es estar pendiente del sector y echarle su residuo para generar el gas. También se puede para el abono, para las plantas y para el beneficio de la comunidad. Los principales motivos para implementación de proyectos inovadores es justamente el engajamiento comunitario. Por medio de los proyectos, desarrollamos acciones de educación ambiental y también capacitamos jóvenes y adultos sobre nuevas tecnologías y nuevas técnicas. Muy agradecido con este país. De verdad que Brasil me ha abierto los brazos, me ha dado una oportunidad más. ¡Muchas gracias, hermanos! ¡Muchas gracias, hermanos! Gracias por ver el video